Ciudadanos y empresarios protestan en Madrid y Barcelona contra la reforma energética del Gobierno del Partido Popular. Esta reforma, que comienza con la subida de un 4,5% del recibo de la luz, sumando las subidas de julio y agosto, lleva a la parálisis al sector renovable y penaliza la producción doméstica de electricidad, imponiendo un peaje de respaldo y una batería de requisitos que triplican los costes de las instalaciones de autoconsumo. Hemos venido para reivindicar el derecho al uso libre del sol, sin trabas, sin costes, porque es un bien común y los humanos tenemos derecho, como hemos tenido desde que estamos en este planeta, a utilizar el sol. En esta reforma hay para todos, pero los peor parados serán los consumidores, que independientemente del volumen de su consumo, van a ver cómo sube un 77% el coste del término de potencia contratada. Se desincentiva así el ahorro y la eficiencia energéticas, vitales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Hemos venido a reclamar el derecho de la ciudadanía a poder hacer uso del sol libremente, sin que nos consideren delincuentes ni insolidarios como se considera desde las grandes empresas. Somos ciudadanía y queremos participar de un cambio de modelo, ser parte de un modelo eficiente, democrático y basado en las renovables, y toda la regulación va en contra de eso. Lo que se está proponiendo es hacernos pagar por el uso de la energía que consumimos directamente sin hacer uso de la red. Es como si los tomates que cultivamos en nuestro huerto doméstico tuvieramos que bajar a la calle y pagarle un dinero a la distribuidora alimentaria porque pierde mercado. Eso no tiene sentido y la protesta se basa sobre todo en que no nos limiten y nos bloqueen ese derecho que tenemos. Somos buena gente, no somos delincuentes, somos buena gente, no somos delincuentes, de forma preventiva de sus representantes, así como de sus kits de generación. El Gobierno hace caso omiso a las miles de denuncias que tiene interpuestas por parte de los productores renovables y vuelve a cambiar las reglas de la retribución, bajando aún más su rentabilidad, a términos que no se conocerán hasta el mes de octubre. La Plataforma por un nuevo modelo energético denuncia que esta reforma solo sirve para asegurar los beneficios de las empresas del oligopolio eléctrico, al cual el Gobierno ha olvidado reclamar una deuda con los ciudadanos de más de 3.400 millones de euros, según la Comisión Nacional de la Energía. Tenemos que recordar que hace unas semanas la Plataforma por un nuevo modelo energético plantó en la Fiscalía Especial Anticorrupción una denuncia doble, por un lado denunciando a los políticos giratorios que son contratados sin ser expertos ni en energía ni en electricidad por las grandes compañías eléctricas y, en segundo lugar, también denunciábamos esa amnesia selectiva del Partido Popular, del Gobierno, del ministro Soria, a propósito de los 3.400 millones que ha deuda UNESA al pueblo español. Nosotros y nosotras, como cobradores de la sociedad, partimos ahora de aquí, de este ministerio absolutamente antidemocrático, que se ha negado a recibirnos, a UNESA para reclamar esos 3.400 millones de euros. Esta reforma no deja ningún cabo suelto. Según el borrador de la misma, las comercializadoras de electricidad habrán de poner un depósito por cada nuevo cliente, lo que echa el candado a las cooperativas ciudadanas que han surgido en los últimos años como alternativa a las cinco empresas del oligopolio eléctrico, cuyos beneficios duplican a los de sus pares europeas. Gracias.